¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis amores? Nos extrañaba demasiado, espero que estén muy, muy bien. Oigan, el día de hoy estoy con invitada de lujo, mi querida Carla Mauri. ¿Cómo estás? Gracias. Súper feliz de estar aquí. Sí, estamos muy contentas. Hoy les traemos un video muy especial, muy cool. Algo que estuvimos platicando, ¿verdad? De cosas que nos han pasado en la primera cita que, neta, no se deben de hacer, pero es algo que siempre hacen. Entonces, ya decidimos, usamos como una lista de cosas que no más no. No las pasamos, no nos gustan. A Carla le pasaron algo muy extraño que ahorita nos va a contar, pero... Entonces, espero que el video de hoy les guste mucho. Antes de comenzar, no olviden darle muchos likes, suscribirse. Vamos a estar comentando y dando like a las personitas que vayan ahorita mismo y nos siguen en Instagram, ¿verdad? Sí, sí. Les vamos a estar dando mucho amor. Así que vayan a seguirnos ahora mismo y sin más que decir, para que no nos aburra, mejor comencemos. ¡Woo! La primera cosa que decidimos que no se debe hacer está en el top número uno de cosas que, please, nunca hagan. Si salen por primera vez con una chica, con una dama, con una niña, es... A ver, dinos, Carla. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Nunca, por favor, nunca hablen de su ex. Jamás, por favor. No lo hagan. O sea, es como que qué flojera. De verdad, es que si empiezo a hablar como de la ex, es como que, wey, no lo has superado. ¿Sabes? Sí, exacto. Es como, la quiero olvidar estando conmigo. Qué flojera. Ay, no. Por favor, no hablen de la ex. Es como súper incómodo. Aparte, no nos interesa saber la vida de su ex. Entonces, ¿qué opinas? Sí, exacto. Y cuando hablan mal, ella es peor. Porque es como... Es como, vas a hablar mal de mí también, ¿no? Eso sí se me hace súper horrible de alguien. Es que empiezan a hablar como mal, ¿ya sabes? Sí. O sea, de likes es como, wey, estuviste con ella. O sea, respétala si ya no te cae bien. Pero, ajá, o sea, siento que si hacen eso, es como que entonces vas a hablar mal de todas las niñas que conozcas. Sí. Y no está cool, así que no lo hagan, por favor. La número dos que nunca hay que hacer es presumir. Jamás en una cita. Por favor, no lo hagan. Tampoco. Es que eso te juro que queda muchísimo flojera. Es como que... Y aparte, ya siento que cuando lo hacen es como que, ay, no, de seguro está inventando. Sí. O sea, una vez yo salí con un niño y dije, ¿es que mi papá? Tengo como cuatro carros, no sé qué. Y yo como, wey, no me interesa. ¿Por qué me lo dices? O sea, no. O sea, yo siento que algo súper cool. O sea, a mí me encanta que en una cita es como, que la persona sea súper inteligente, ¿sabes? Que sea divertida. O que tenga como otras cosas, pero no como que presuma algo material, sino más bien como su intelectual. Oigan, y uno que igual es como que muy, se parece un poco a la segunda, tal vez. Yo creo, es cuando quieren ser alguien que simplemente no son. O sea, eso no está cool. Porque es como cuando presumes, o sea, Karen, aquí tengo cuatro carros y mil casas, y ya sabes, y estás siendo alguien que no eres. Entonces, como que se nota, y la neta, pues ya no caes bien. Y te vas a dar cuenta igual, aunque te caigan bien. Y das como flojera, entonces, o sea, nunca intenten ser alguien que no son, simplemente por querer como conquistar o querer, no sé, llamar la atención. O sea, simplemente, yo creo que el mejor consejo es que siempre sean ustedes mismos. Sí. Ya sabes, y si a esa persona no le caes bien siendo tú mismo, pues que flojera, te vas a encontrar una persona a la que sí le caigas bien. Sí, exacto, también por ti. Después vas a estar mucho más feliz. Sí, vas a estar de que sufriendo ahí con alguien que... Sí, ya estás fingiendo de que, ay, no es que yo soy así. Y pues luego eres otra cosa, entonces, eso no está cool. No lo hagan, porque pues... Demasiado trabajo. Sí, no se la van a pasar bien. Sí. Van a tener que fingir todo el tiempo, actuación. Esto no es una novela. La número cuatro es creer que puedes conquistar a cualquiera. Sí, eso no. Tampoco está padre. Sí. Es que llegan como en su actitud de, ay, sí, yo soy el súper macho que, o sea, puedo estar contigo hoy y mañana con otras cuatro. Y eso es como que ya da mil flojera, porque es como... O sea, la verdad es que nosotras, las niñas, no buscamos a alguien así, ¿sí o no? Sí, no te vas a quedar. Después de eso vas a salir corriendo. Ajá, o sea, es como... Queremos alguien que, o sea, se va a ir de fiesta, se va a ir de antro y de que, ay, me está engañando, Alice. O sea, no. Queremos a alguien bien, alguien tranquilo, alguien que nos respete. Que sepa lo que quiere. Exactamente. O sea, porque sigan con la actitud de, es que un poli verla que sea, pues ya no está cool, porque pues sentimos que nos van a engañar mañana, pasado y todos los días, y no queremos eso. Y la número cinco, que no deben de hacer... Bueno, la verdad es que esta, yo siempre lo digo en mis videos, pero neta, neta, o sea, es algo como que de verdad, no. O sea, tienen que hacerlo. Es cuando los niños no son caballerosos, o sea, eso, please, no. Tienen que ser caballerosos. O sea, eso es algo como súper lindo y súper básico. Ya sabes, de que llegan y te abren la puerta. O sea, sí que te gusta, por ejemplo. También me dijo mucho cómo tratan a las otras personas, cuando estamos en un restaurante. Ah, ok. Sí, 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 total. Como que traten bien a todos los que estamos ahí, porque... Sí, sí, sí. Yo coincido muchísimo contigo. O sea, a mí algo que... O sea, yo siento que eso es, más que ser caballerosos, es como de las personas. O sea, a mí la verdad es que, sí, o sea, yo siempre me dicen como que eres demasiado exagerada en cómo tratas a los demás. Pero yo digo que, por ejemplo, si voy a un restaurante a comer o así, como que, ay, muchísimas gracias, hola, ¿cómo están? Sí, yo también. Y, o sea, algo que sí me ha pasado y que es odio como en general en las personas, cuando llego con alguien a comer y es como que, ah, sí, ¿me puedes traer esto? Y bye, ¿sabes? O sea, no me gusta. Entonces, es lo que estoy diciendo, que como que notas que no es una persona cool. Claro, claro. O sea, de hecho hay como un tuit, así que siempre estoy en Twitter. Entonces hay como un tuit que dice de que si no es bueno con el mesero, en realidad no es bueno con nadie. O sea, como que no es una buena persona, así que te tratas súper bien a ti y a las demás personas las tratas súper mal. Eso está no cool. No lo hagan, o sea, de verdad eso no está padre. Yo creo que igual entra como en la parte de ser buena persona, de tener un buen corazón, ¿no? Sí, exacto. Y de cuando, pues igual, como que ser caballeroso, de que te abran la puerta, de que, no sé, son súper lindos contigo, cuidan como muchos detalles. A mí la verdad me gusta que sean así, que neta cuiden cada detalle. Es que yo soy demasiado especial, en eso tengo novio. Sí, o sea, que cuiden muchos detalles. Las flores que ya mucha gente no lo hace a mí, se me hace súper bonito. Sí, eso, ¿sabes? Hay muchas personas que dicen como que no, es que las flores ya pasaron de moda y... O sea, por eso es algo que de verdad nos encanta. Bueno, al menos a mí, yo siempre digo que me encanta. Y yo creo que a todas las mujeres, o sea, si les llega a alguien con unas flores, o sea, te va a amar. No te va a odiar, no te va a pegar, te va a amar, de verdad. O sea, es algo súper lindo. Las cartas... Yo soy del amor en la antigüita, ¿qué opinas? Ay, qué bien. Pero de verdad, please cuiden mucho sus detalles, sean buenas personas, caballerosos, detallistas, lindos. Los tips no para que nos liguen, ¿eh? Tips para ligar a Tata Mauri, es que es un chip. También para que nos los puedan mandar. Pero no, yo creo que a todas las niñas, o sea, son cosas que les gustan. Entonces, nosotros las estamos representando el día de hoy, porque luego en mi canal me dicen de que, oye, es que solo hablas para las niñas, y para los niños nunca haces tips. Entonces, ya, este es un video para los niños, para darles tips. Y sí o no, niñas, no, ustedes pónganme aquí en los comentarios, si es verdad o es mentira, si todo esto les gusta o lo odian, pero yo creo que estamos bien caros. Oigan, y pues estos son todos los tips que tenemos para ustedes de cómo conquistar a una mujer. Las cosas que no deben de hacer en la primera cita, les juro que si no hacen esto, tienen el 80% de probabilidades de que tengan una segunda cita. Si lo hacen, si tocan alguno de estos temas, pues, mijitos, tienen cero. Sí. Y pónganme aquí en los comentarios a las niñas qué les parece si esto es verdad, si esto es mentira, si fingimos, es cierto. Y de verdad, Carla, muchísimas gracias por estar aquí en mi video. Espero que lo hayas pasado muy cool. Sí, me la paso increíble. Y aparte, súper divertido, me encanta estar aquí con ustedes. Y vamos a grabar otro video, así que están muy bien pendientes. De hecho, Carla acaba de estrenar su video musical. Y se llama Wildchild y pues, espero que les guste. Los voy a dejar por aquí para que vayan a verlo, para que comenten, ah, que comenten un corazoncito, ¿no? ¿Qué quieres que comente? Sí, sí, sí. El amigo del video de Escarcucci y está increíble su video y pude muchos corazoncitos. Sí. Entonces, por aquí está apareciendo su video y también en la descripción si nos aparece aquí, va a estar el link para que vayan a verlo y le den mucho, mucho amor porque lo acabo de estrenar y está muy, muy padre. También por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que nos sigan, nos den mucho amor, nos comenten, nos den retweet, like, lo que sea. Y denle mucho, mucho amor a este video, denle muchos likes, suscríbanse si no están suscritos. Pues, muchos saludos para Alejandro Rodríguez. También les mandamos muchísimos saludos a Miriam Bautista. Y a Mariana pg-bajo que me dieron muchos retweets en Twitter. Siempre estoy mal pendiente de Twitter e Instagram. Si quieren que les mande saludos en el próximo video, solo denme retweet, denme like. También Carlita va a estar ahí contestándoles y dándoles mucho amor a sus cuentas. Sí. Así que, por favor, vayan a darnos mucho amor, síguenos mucho. De verdad los extrañaba y muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.